¡Hola, buenas noches! Este jueves que ya casi, casi luna llena. Finales de octubre ya. ¿Cómo están? Hola, hola. Pues yo me quedé a dormir aquí afuera del fraccionamiento en el Estado de México. A ver si veía salir algún invitado, porque a mí me invitaron de paje y hasta con los pétalos me quedé. ¡Ninel, qué gacha! Ni la rillan ni la muelan. Ahorita comentamos esa boda, querido Luis Magaña. Claudia de Icaza, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, divertida. Desde la entrada de Luisito, bueno, no manches, no manches, qué bárbaro. Siempre en el lugar del origen, en donde se origina la nota, la información, no manches. Ahorita vamos a comentar esa boda, que no boda, que sí boda, que bueno. Oigan, ¿por qué no empezamos con...? Yo les... Ah, oye, a ver, Luis, tú, cuéntanos aquí, porque salió Cintia Clitvo presumiendo su romance con el rey grupero. Bueno. Y eso es un mundo que estaba muy grande para él y no sé qué. Y a ver, ¿qué pasa ahí? Tú la entrevistas. A ver, mi comadre tiene especialidad en babyface. O sea, yo la amo con locura y frenesí. O sea, de toda la vida. Somos como familia. Pero la verdad es que a mí ya no me sorprende. Yo me enteré hace más o menos como dos meses que se habían conocido en una fiesta y que la había invitado a salir. Luego me dijo, ay, me volví a invitar a salir y se volvieron a ver. Pero para mí, la fotografía en el espejo barroco, así con ese churrigueresco marco que yo he visto varias veces en la recámara de mi comadre, me sorprendió. O sea, yo no sabía que ya andaban chocando sus carritos. O sea, solamente sabía que como que ya se andaban teniendo ganas y todo. Yo al cuante lo conocí en casa de Cintia, ahora como cuestión de mes y medio. Me cayó muy bien. Me pareció muy divertido. La verdad es que es un tipo muy cagado. O sea, es con un... Tiene esa magia de entretenerte con lo que te platica. Y es chistoso. Es hilarante. Entonces, eso... No hay mujer que se resista ante eso. Y unas buenas flores, unos chocolates. Entonces, mi comadre no está en la lista de la excepción. Lo que yo no me imaginaba es que lo fuera a hacer público porque la verdad es que tampoco es el primero que yo conozco en esos términos. O sea, entonces dije, ¡ah, caray! O sea, esto se está poniendo bueno. Obviamente, inmediato que vi el post, le marqué. Le dije, ¿me puedes explicar si es tan amable la escena del crimen? Este... Si el oso murió a puñaladas o no. ¿O qué pedo? Y me contestó luego. Me habló por teléfono y me dijo, ya ni la chingas. ¡Claro que se murió el oso! ¡Claro que se murió! Y este... ¡Claro! Y lo matamos varias veces. Entonces ya me cagué de risa. Y dije, ¡puta pinchoso! Tenía más vidas que Malú, cabrón. El de Mowgli, ¿no? Y ya nos empezamos a reír un poco y le dije, oye, obvio, si ya lo publicaste, pues me toca, ¿no? Y sí, al día siguiente, inmediatamente que avaneció, pues la tuvimos en exclusiva para nuestro programa de televisión en el Heraldo Televisión. Eso causó mucho revuelo. Automáticamente me eché encima como a seis personas que yo ni siquiera sabía que les caía complicado porque, pues, o sea... A ver, de pronto pierden la perspectiva entre lo que es una primicia y una exclusiva. ¿Qué más da si tú no eres el primero? Alguien tiene la exclusiva y después tú tienes la primicia y te cuentan lo mismo. O sea, es igualmente valioso, carajo. Esto es un negocio. Y lo que sí, pues que vive el amor, mi comadre, anda bien servida como cuchara de... ¿Cómo se va? Como cuchara de esas de frijoles grandota. ¡Como cuchara de oso! ¡Exacto! ¿No? ¡Claro! A mí me pareció... A ver, a mí me pare... Yo conozco a Cynthia Cliput, me cae de maravilla. Me gustó, por ejemplo, en algún momento escucharla decir y defender, porque la verdad, los pinches hombres les llevan 30, 40, 50 años a las mujeres. Y las mujeres no la pueden llevar tantos años porque ya todo el mundo critica. Entonces, Cynthia Cliput agarro y dijo, bueno, ¿y cuál es yo? Además me encanta, porque se ve, como tú dices, Lucito, que está bien servida. Y cuando la mujer está bien servida, defiende bien y con buenos argumentos. Entonces, ella apeló a algo muy inteligente que es, ¿por qué a las mujeres sí se les critica cuando le llevan X años de diferencia a un hombre? Y otra de las cosas que también dijo, ¿no? O sea, ¿qué quieren, chingados? ¿Qué quieren? Que yo me muera y reencarne ahorita en una joven, en una bebé, para que yo pueda huelgar con él porque sería lo justificable, porque con el hombre sí. A mí me encantó, Cynthia. Yo seré honesta. No creo que sea el hombre... Bueno, no es el hombre que a mí me gustaría para Cynthia. O en pareja, digamos, ¿no? Pero si a ella le gusta, a mí qué chingados me importa. Digo yo. Claro. Eso es un buen problema. A nadie, al final, pues a nadie le debería de importar, cada quien su vida. Pero aparte, mi Lujita... ¿Y tú qué opinas de...? Oye, ¿qué opinas del galal? Pues mira, lo vi y cada quien sus gustos, cada quien sus gustos. O sea, ha tenido sí que a galales muy guapos, pero pues le gustó así y ya, ¿y qué le vamos a hacer? Es una belleza alternativa. O sea, a ver, el Príncipe Carlos, el Príncipe Carlos, Camila Parker Bowles. ¿Te acuerdas? Aparte, yo no sé, pero, o sea, como que nos da por juzgar demasiado. Yo no tengo por qué justificarla, no me necesita. A ella le vale absolutamente tres kilómetros de una chingada lo que diga la gente. Eso es un hecho. Pero lo que voy es que, o sea, estamos en un país emblemáticamente machista. Entonces, si un hombre anda con una mujer 25, 30, 40 años más chico que él, es un pinche semental de aplauso y homenaje de pie. Pero si una mujer es cúgar y anda con un hombre 20 años más chico que ella, automáticamente es una zorra. Esas son chingaderas. Me parece desequilibrada la balanza, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no gozarnos? ¿Por qué no disfrutarnos con lo que? O sea, mientras los centros estén parejos, aunque las pinches orillas cuelguen. Ya no sé, acá no hay mucha gran diferencia, Liz, de los tamaños y de las dimensiones y de todo, ¿no? Ahora, de ahí a que dure, ese es otro paso consiguiente que yo me guardaría para un siguiente capítulo. Pero en este momento se la está pasando de poca madre y qué. Es lo que te iba a decir, tampoco tiene que ser que sea una relación para toda la vida, oye, pues tampoco los queremos, ya que festejen sus bodas de oro, pues tampoco, ¿eh? Que dure lo que tenga que durar y ser felices y ya. Eso es un, oye, eso es un mito de los cuentos que nos platicaban de las princesitas y los príncipes y luego cuando no nos explicaron lo de los pinches sapos, ¿eh? Y mira yo, yo le decía a mi comadre, pues qué chingueso, ya me chingué cuatro bodas y en las cuatro he sido testigo, ¿qué más da que me chingue yo una quinta? Tengo un traje que no me he estrenado. Mejor, mejor, lo bueno. ¿Qué problema le ves? Y este, y hablando de romance, bueno, nomás quiero mencionar antes que sigamos, que ya anunció Carlos Moreno el elenco de su telenovela, me da muchísimo gusto. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que eran Juan Carlos Perro y ella era Mariana Torres? También está, ¿quién más está? Creo que Cuno Becker. Está Cuno Becker. Ajá, aquí tengo la foto, por aquí tengo la foto. Está, está, este, ¿cómo se llama? Claudia Ramírez. Está, este, ay Dios, ya se me olvidó. Aquí están, aquí están, mira. Está Arturo Peniche. Arturo. Está Fernando Changuerotti. Está, bueno, está escrita por Marta Carrillo y Cristina García. Laura Flores está también. Juan, Juan, ¿quién? Un de Tavira. Ah, sí, este, el más chico. Este, el. José María. Este, exacto. José María de Tavira. Claudia Martínez, Claudia Martínez, la otra protagonista. O sea, bueno, les va a ir muy bien, ojalá. Y quería nomás que, pues para que cerráramos eso que aquí lo mencionamos y ya. Ah, yo les deseo todo el éxito a Carlos Moreno porque a mí me encanta, no nada más lo que hace, sino de veras es un cuate increíble. De veras todo, todo el éxito del mundo, a Carlos. O sea, Martita Carrillo, por supuesto. Oigan, yo le doy gracias a Dios. Ajá. Perdón, perdón. Dí, dí, dilo. No, más a las tres. Le digo que yo le doy gracias a Dios de que es una historia original, porque sinceramente a los pinches refritos ya nos tienen hasta los huevos a todos. Que están eligiendo un elenco de muy buena calidad. O sea, sí son actores, ¿me entiendes? Y además, yo creo que la mancuerna de Carlos Moreno con nuestra amiga Marta y Cristina ha sido ya funcional en otros momentos. Y además, o sea, lo único que yo tendría el detallito, no sé, no estoy seguro. Híjole, yo oí que querían poner en la dirección, en la dirección de escena a este señor que le gusta ponerlos a gritar a todos. Ay, ya se me olvidó su nombre. Garcini. Garcini. Dios los ayude a que no. O sea, porque ahí sí no hay arreglo, ¿eh? O sea, no la vamos a chingar a gritos la pinche novela desde el capítulo uno hasta el final. No es que ni la vamos a ver, o sea, porque acuérdate que lo que ayuda mucho Garcini es a expulsarte. Ojalá que no, ojalá que no. Yo no sé, hay que preguntar. Ay, Dios quiera que no. Yo de verdad fue lo único, temblé. O sea, porque todo lo demás me parece una excelente combinación. Además, según me dicen, es una historia de amor tormentosa, de esa que nos gustan. Con triángulos amorosos de chimenea de corazón encendida y así de tú por traer y préstamela y te la llevas. O sea, eso nos apasiona y nos emociona. Pero si no salen con su mamada de una dirección escénica sobreactuada y mal lograda, neta, peligro, peligro, peligro. O sea... Aquí lo hemos dicho varias veces. Es más fácil entender la física cuántica que entender por qué Garcini sigue dirigiendo. La verdad. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Y de veras es un punto que si de veras va por ahí, no sé qué va a pasar, ¿eh? Neta. Ay, ojalá no. Ojalá que no. Ojalá que no. Yo les voy a decir una cosa. Yo ya pedí entrevista con todo el elenco y con Carlitos Moreno también. O sea, creo que lo voy a entrevistar ya antes de que termine la semana. Así que ya les chismearé qué me contó desde agarró y dijo, porque además me enteré, lo cual me parece maravilloso, que no lo están presionando, como en otro momento, en las administraciones anteriores, a que haga nada que no quiera. O sea, eso me parece sensacional. O sea, a lo mejor no les están dando manga ancha con el presupuesto, ¿no? Porque, pues bueno, estamos en un momento difícil y tampoco vamos a estar gastando lo que no hay. Pero sí, por lo menos que te dejen darle vuelo a la hilacha con la creatividad, ¿no? Claro, claro. Pues nos comentarás ya lo que platiques con Carlos Moreno y aquí rajas todo. Oye, y el que rajó todo, vieron en la revista TV Notas las declaraciones de Roy Rosselló de Menudo, a raíz de esta serie que ya comentamos aquí, que a ver, yo no dije que fuera la mejor manufactura, dije que estaba entretenida, estaba bien, estaba bien, o sea, estaba bastante buena porque te mantiene el interés. De ahí a la veracidad de lo que se platica, si la versión está a favor de Edgardo Díaz, pues eso ya es otra cosa. Pero entonces muchos, bueno, algunos menudos, como René Ferrer y este chavo, bueno, este señor ya ahora, salen y dicen, a ver, este cuate era un pedófilo, este cuate me persiguió, este cuate abusó de mí, no le dije a mi mamá, y cosas, o sea, cosas muy fuertes, mucho muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, Lupis, y que te voy a decir una cosa, no es la primera vez, lo que pasa es que se nos olvida. Pero en otros tiempos se habló mucho de eso. En su momento también fue un escándalo y algo muy, muy fuerte, que también habían declaraciones y todo. Viene la serie y evidentemente, como es hecha o realizada o impulsada por Edgardo, pues obviamente no va a sacar la parte cruda del asunto, ¿no? No, la cruda se la sacó a los muchachos. Ajá, he visto la declaración de algunos menudos que lo defienden. Pero yo sí a este cuate, Roy, que platica en todo un contexto cómo lo fue trayendo, trayendo, y lo que sucedía con la mamá de Edgardo, y todo este rollo. Pero perdónenme, discúlpenme, que piensen mal, pero ahora sí pensé mal y creo haber acertado. Porque de veras a mí me parece que algo que empezó a hacer ruido hace muchísimo tiempo, y que no ha dejado de hacerlo, y que con el paso de los años ha salido más gente a hablar de eso, ¿qué ha salido? No, pero además es gravísimo. Yo no creo que ninguno tuviera necesidad de estar diciendo algo que no fuera cierto. Por supuesto que sus testimonios son bastante creíbles y me parece un tema delicadísimo, porque Edgardo Díaz sigue normal por la vida. Como si nada. Como si nada hubiera pasado, cuando prácticamente arruina la vida de varias personas. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, en Boricolandia, me invitaron de la oficina de Ricky Martin a un concierto que él le iba a dar en Bellas Artes, que es un recinto muy respetado en San Juan. Entonces, una noche antes, la disquera organizó una cena con la gente de Ricky, la gente local de la disquera, y algunos periodistas que habíamos sido invitados de diferentes partes de Latinoamérica. Fue cuando fue el gran lanzamiento de Ricky, ¿no? Cuando Living la Vida Loca. Ustedes lo recordarán. Entonces, nos llevaron a cenar, híjole, unos tostones con caviar y crema ácida, pinche marrano, yo pensando en comida siempre. Y es que, por Dios, Dios me perdone. Y entonces me acuerdo perfecto que a mí me sentaron junto a Joselo, que por muchísimos años ha trabajado con Ricky. Entonces, empezamos a platicar y entonces yo le decía, oye, no manches, debe ser para ustedes un gran recuerdo, un lugar en el que se presentaron con menudo y ahora lo van a llenar ustedes solos y no sé qué. Y entonces me dijo, Joselo, de esa etapa a mí no me gusta hablar. Ok. Y entonces yo me quedé calladito y empecé a decir salud otra vez, que ahí el champán era una cosa que caía en borbotones y a mí, pues, tantitas cosquillas, ¿qué me hacen, no? Y seguimos hablando y más tarde llegó un grupo que tocaba animando música boricua, muy agradable, como tipo trío. Y entonces empezamos a rotar entre las mesas y me acuerdo que de repente me tocó cerca de donde estaba Maxine Goodside y otro periodista que no me acuerdo cómo se llamó, un español. Y de repente empezamos todos a jugar y a cantar claridad porque nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo, ¿no? Entonces fue el reencuentro. Y Ricky de repente me hace así y le digo, ¿qué hubo? ¿qué pasó? Pues vente a cantar claridad, que no sé qué. Entonces me dice, no, no hagas chistes con eso, no es divertido. Y yo, yo no volví a decir nada. Tiempo después investigué, tiempo después al día siguiente, porque entonces no me voy a quedar con la duda, ¿verdad? Y me voy enterando por la gente de los boricuas que estaban ahí, que Ricky, José Lo y Edgardo no terminaron bien. Que terminaron muy mal, muy, muy mal, y que Ricky no lo demandó en el momento adecuado y de la manera precisa porque no le convenía enemistarse con la disquera con la que en ese momento firmó, aunque después cambió de disquera. Pero entonces las cosas no estaban bien. Tan es así que ahora me hace coherencia porque si ustedes se fijan, el único, bueno, los únicos, que no han hablado, ni respingado, ni respondido nada respecto a esta serie, son justamente José Lo y Ricky. Ahí hay una parte de la canción que no nos han cantado y no es claridad. Exactamente. Tienes toda la razón. Muy bien dicho. Tienes toda la razón. Y yo creo que no, es para más que... De veras, muy bien dicho, porque si hay el gato encerrado ahí, ¿eh? Yo creo que no va a haber más acciones legales ni nada por el estilo, yo supongo, ¿no? O sea, no sé cómo se maneje eso, si sea un delito que prescriba. La verdad no tengo la menor idea, pero me parece muy grave, un caso muy grave y muy triste. Pues sí, por eso... Lo de la pedofilia no tiene, o sea, se puede juzgar en cualquier momento. Lo que yo no sabía, ok. Y saben que está cabrón, o sea, digo, ustedes dos son mamás y seguramente habrá un montón de señoras y señores que tienen hijos adolescentes con aspiraciones artísticas o con sueños pendientes, como muchísimos de nosotros. Y está muy cabrón también pensar, o sea, ¿en serio yo le voy a dejar a mi hijo adolescente, a un señor de gira por tres meses? Sin ni siquiera preguntar cómo está el pedo y hablar con él por teléfono a veces, porque recordemos que no estamos como ahora. En aquellos tiempos no había celulares que funcionaran como en este momento, que los puedes encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar y simplemente... Apenas empezaban, ¿te acuerdas? Exacto. Al final. Porque yo sí veo que mi hermana le dice a mis sobrinas, ¿hay de ustedes si me apagan el pinche celular o no me contestan? Bueno, cuando se podía salir. Y ahora, o sea, en aquel tiempo era imposible. O sea, tú está cabrón, o sea, tú le soltabas a tu hijo, Lupita, tú, Claudia, a un señor así por tres meses de, órale, ¿no hay pedo? Nos vemos en cuatro meses. No. En ese caso lo vemos también aquí, ¿te acuerdas? Con Andrave, todo este clan y demás. Lo hemos visto aquí muchas veces, aquí ha sucedido varias veces. Oye, hablando de lo que declaró Roy en esa historia tan patética, porque tétrica, neta, de todo lo que platica, exactamente hay eso en donde embona lo que estamos platicando, que él, la verdad, no quería. Cuando Edgardo va a buscarlo, él se mete al clóset. Qué chistoso, ¿verdad? Dije al clóset. Y luego salió. Bueno, se mete al clóset, chavito asustado, y la mamá es la que le dice, hazlo por... Obviamente una familia humilde que requería de recursos, y que el chavito que estaba mostrando que le despertaba interés a ese hombre, que le podía cambiar la vida a la familia, la mamá le pide a él que lo haga por la familia. Claro, él dice que si se lo hubiera dicho a la mamá, pues la mamá no lo hubiera mandado. Pero el chiste es que en ese momento la mamá le dice, hazlo por la familia y por todos. Y entonces es cuando ya empieza el calvario de este chico. Fuertísimo, a mí me pareció fuertísima esa nota. Oye, y hablando de condenados, de abusos, manipuladores y demás, Keith Ranieri fue sentenciado a 120 años de prisión por muchos cargos, entre tráfico de personas, tenía su harem de esclavas sexuales, por muchas, por corrupción, bueno, por muchos delitos sentenciados a 120 años de cárcel. Pero ¿sabes qué es lo grave? Que él sigue diciéndose inocente, él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, él dice que lo que pasa es que están presionando y quieren acabar con él. ¿Te acuerdas que eran unas hermanas herederas de una gran fortuna de licores por los licores y demás? Una de ellas ya está a punto de ser sentenciada, hay muchos que se han declarado culpables. Fueron muchos a declarar en contra de él y él sigue diciendo que no se arrepiente de nada. Me parece... Es la justa postura, Lupis, de un psicópata. Exacto. De un narcisista, es un narcisista. Claro, si tú hablas con Sergio Andrade, como yo hablé con él, Sergio Andrade, y además no es que tú estuvieras sintiendo que mentía, es que él se creía en su propia verdad y él se sentía la víctima de las niñas y él se sentía la víctima de todos. Son psicópatas. Así está, cabrón. Sí está, cabrón. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que aquí lo complicado es lo que sucede en los centros de reinserción. O sea, yo me tocó en alguna ocasión hacer un reportaje para una compañía en la que yo trabajaba en Estados Unidos. Me mandaron a entrevistar al cuate que se puteó a Fabi Luchis. Ustedes se acordarán. A Pedro Cervantes Landa. Exacto. A fin de cuentas, la entrevista no salió al aire porque el abogado se puso pendejo a la hora que ya empezamos a grabar y, o sea, gritos y la chingada. Y entonces, este güey y yo nos quedamos platicando como media hora. Y de repente, le dije, oye, mira, no te angusties si no se graba, si no se hace la entrevista, no pasa nada. Nosotros ya estamos aquí, o sea, nada más, dile a tu abogado que no se ponga loco porque, pues, no, no, o sea, él fue el que dio la autorización, si no, no hubiéramos entrado. Y entonces, ya se calmaron y yo me quedé platicando con él mientras ellos discutían afuera de una sala que nos prestaron en el reclusorio. Y entonces yo le decía, oye, güey, neta, qué putiza le pusiste, ¿no? Y le decía, no sientes así como remordimiento, así como, o sea, digo, no te voy a preguntar cuál era su relación. Y me dice, no, no era la primera vez que nos veíamos. Él y yo ya habíamos tenido pedos. Y si me volviera a hacer lo que me hizo ese día, me lo volvía yo a putear. O sea, se me hace muy violento, muy violento, porque quiere decir que ahí sí hay una psicopatía, ¿no? O sea, no importa, no importa lo que haya pasado. No es justificación. Lo mandó al hospital. Le desfiguró la cara. Sin arrepentimiento ninguno. ¿Cómo que no me arrepiento? ¿Cómo que lo volvería a hacer, cabrón? O sea, me dejó frío. Pasé 15 días pensando en lo mismo y en su cara de loco. Claro. Muy cruel. Pues así está el hombre que no reconoce y que dice que va a buscar la manera de que le quiten esta sentencia porque no la merece y demás. Y sin embargo aquí, claro, a todos sus reclutadores también, algunos han sido ya sentenciados, otros van a ser sentenciados. Aquí en México, por supuesto, ningún reclutador, no se mencionan ya los nombres, ya todos, ya aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Exacto. Pero tenía sedes en Monterrey, tenía también en la Ciudad de México, tenía su sede, creo que en Guadalajara, no me acuerdo, pero pues aquí también había gente muy poderosa metida en esa secta. Ajá, que no más se menciona, pero que no avanza. Pero no avanza tampoco como lo de Pío y como lo de Osoya. Osoya, ¿para qué nos hacemos pendejos? No pasó nada con esto y estaban metidísimos. Salió hace poco, no sé si leyeron las noticias, cómo se referen, es que está, a ver, se los voy a adelantar esto, a ver, yo empecé a ver un documental que se llama Seducidos o Seducida, también con respecto a Nexium, que a mí me parece mejor que The Vogue, que es el otro documental que está en HBO. Este está en Stars Play. Este documental está mucho mejor documentado, tiene especialistas en culto, especialistas en manipulación, hay muchísima más información, mucho mejor documentado y en ese documental se mencionan pues nombres fuertes de México y cómo se refería Kate Ranieri a la familia de Carlos Salinas de Gortari, lo que le decía al hijo. Muy fuerte ese documental. Lo pueden ver ahí, está en Stars Play. ¿Es el de Apple? Ajá, ese canal está en Apple. Me la voy a chingar, se me hace muy interesante porque además es como otra versión, porque ya el otro documental ya lo había visto, entonces, si este viene mejor documentado, a lo mejor así le entiendo. Este documental está hecho por India, la hija de Catherine Oxenberg, que es a la que Catherine Oxenberg rescata y que ella decía prefiero que mi hija se vaya a la cárcel a que siga metida en esa secta. Eso está, Catherine Oxenberg sale en The Vow, ahí sale y luego produce junto con su hija este nuevo documental donde la hija dice efectivamente yo estaba ahí y yo pensaba que era bien y me transformó la vida, está mucho, muy interesante este segundo documental. Véanlo, véanlo, les conviene para que no andemos cayendo. Es una historia interesante, Luis. Muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Oye, pero más interesante que la boda de Ninel Conde no hay nada. A ver, yo escuché que, a ver, díganme, ¿qué papeles le había llevado Giovanni a Ninel el día de la boda? A ver, no me enteré. Aparentemente le llegó una orden de restricción en la que ni ella ni este, ni el marido nuevo, el señor Larry, que creo que se apellida no. Ah, no. ¿Larry qué? ¿No es Larry Mon? No, ¿verdad? Es Larry, Larry. Larry, déjalo, ni lo conocemos. Es Larry Cañonga, no, no, no lo recuerdo bien. O sea, pero, o sea, con el que se casó Ninel, ¿no? O sea, les llegó una orden de restricción la mañana en la que se casaron porque, ojo, no se casaron en la noche. Ellos se casaron en la mañana en el departamento de Ninel en Santa Fe. Y en la noche fue solamente el festejo. Entonces, les llegó una orden judicial de restricción en la que el señor Larry tiene absolutamente restringida la posibilidad siquiera de acercarse al niño a más de 200 metros. No puede convivir con él y no puede haber ningún momento en el que si Ninel tuviera acceso al niño porque todavía se están peleando, Ninel pudiera poner al niño cercano al señor. Entonces, está, eso está violento, pero lo divertido, lo divertido fue el cambio de locación, nos vamos de la bola, se chingó el pedo, saquen los otros, ¿no? Claro, es que yo veía en la tele, están los reporteros y están metiendo todo para la boda, están sacando todo lo de la boda. Exacto, no, no, no. Yo me compré todo el piano, baje del piano. Ándale, ándale. Total que, entonces tiene esta orden de restricción que está fuertísimo, está fuertísimo, ¿qué va a ser en él? Ay, ¿qué va a ser? Yo no entiendo, a ver, mira, si ya vimos, te voy a explicar, yo sé que lo que voy a decir, me van a decir que estoy tonta, que estoy idiota y es bastante probable que así sea, pero bueno. Si ya vimos el caso de Marjorie, ¿cómo opera por algún tráfico de influencias, por alguna razón, en la justicia mexicana, le puedes quitar un hijo de esa, como se le ha quitado a Julián Gil, sin de verdad haber comprobado que era un daño para el menor haberle quitado la patria potestada a Julián? Si sabemos que tienen esos alcances nuestras autoridades mexicanas, que a veces, aquí en México la justicia es para todos, pero la injusticia también, y entonces, si sabemos que así, si así opera, si Ninel quiere recuperar a su hijo, no sé por qué no cede un poco en algo, ¿por qué no? No sé. Lupis, me adelanto, no soy vidente y te voy a decir, Ninel, y es muy triste lo que voy a decir, pero les juro por Dios, soy mamá, tengo percepción y te juro por Dios que no puede ser todos los pasos que ha dado Ninel, no para recuperar a su hijo, al contrario, para no recuperar a su hijo, hacer el papel de que es una víctima, pero al final de cuentas, alejarse cada vez más de la posibilidad de tener a su hijo. Neta, eso es lo que ha hecho, y le afirma que dice, me cito, que la señora estampó en la mañana en su departamento para ser la esposa del tal Larry que tiene una reputación que bueno, o sea, no lo digo yo, es la sentencia, oye lo que te digo, la sentencia para que Ninel no recupere a su hijo, porque he sabido que Ninel está haciendo caso omiso a que es un cuate que trae 40, 40 demandas, ¿ok? Es un delincuente, y entonces le dio oportunidad a Giovanni que mira, que no le faltaban los argumentos para ahora sí quedarse con el niño, el berrinche de haberse casado, porque si se casó en la mañana, ok, estaba casada, la fiesta da igual, con fiestas en fiestas estás casada, pero esa actitud de Ninel de a huevo y me salgo con la mía, es a huevo y me salgo con la mía, pero le acabo, y te lo digo, Ninel, porque dentro de muy poquito te vas a estar quejando de este galán como te has quejado, de todos los galanes que has elegido, ya le acabo de poner en su madre a su vida, ok, esa es mi opinión. Yo lo que pienso es que aquí también hay un asunto financiero, o sea, que escapa a las opciones y posibilidades de la información, o sea, aquí lo que yo creo que sucedió, es mi hipótesis, obviamente yo no estaba ahí, ¿no? O sea, pero calculo que aquí lo que sucedió es que se juntó el hambre con las ganas de comer, o sea, a Ninel urgía a casarse, a TV Notas no podía permitirse el lujo de no hacer una exclusiva que compró y anunció y cacareó, y la delegación instada por Medina les dijo, ah, sí, culeros, pues no se puede, y entonces, o sea, ahí fue donde empezó a derrumbarse el teatrito, porque no perdamos de vista que Giovanni tiene una gran amistad con la gente de la delegación de Miguel Hidalgo. Sí, claro, no lo olvidemos, es un asunto personal. Pero entonces, cuando yo empiezo a ver los platos salir, dije, ah, cabrón, pues que habrán invitado a toda la armada norteamericana a la pinche boda, o sea, como para 40 invitados era una mamada de platos y vasos, ¿no? O sea, eso es por un lado, y entonces yo dije, puta otra boda COVID, no mames, la de Mexicali, pero ahora en DF, ¿no? Después, vino el cambio de locación, dejamos la casa de la bola y nos dirigimos a un sitio no informado todavía, y entonces empiezas a ver las patrullas, es una belleza, patrullas escoltando a los pinches platos, no mames, yo me moría, yo decía, por favor, hay que hacer un reality, cabrón, y entonces, Gustavo Mata publicando un vestido que no era el vestido que se iba a poner, pero el maquillista diciendo que no se iban a casar, pero ni Nél salieron en la madrugada diciendo, no, nos casaremos el año que entra, cuando, o sea, ja, 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 y después una llamada anónima, y lo digo porque lo sé y no me van a poder desmentir, llegó al periódico Reforma diciendo dónde era la dirección exacta y la hora de la nueva boda, a ver, entonces, quieren o no quieren que se haga un desmadre, obvio, llegó toda la prensa, ese es el estilo de mi Nél, a ella estas cosas le encantan, yo ya me la imagino así como Rapunzel desde su torre viendo el tipo que había afuera diciendo, ay, putos, los engañé, pero ya están aquí otra vez, ja, 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 o sea, se me hace divertidísimo, la verdad. Como el diablito, oye, como el diablito de, 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 con su palanca, ja, ja, exacto, a mí me parece espectacular y la verdad, gracias Ninel, gracias señor Cañonga, qué maravilla de reality, Dios nos ayude a que ahora se peleen la semana que entra o pase algo en su luna de miel, de verdad, se los vamos a agradecer un cabronal. No, la verdad es que sí, va a seguir dando nota, pero la verdad es que sí, como lo cuentas, está muy cagado, la verdad está muy chistoso, ja, ja, perdón la palabra, pero, lo, lo triste es que sí, la mejor reseña que es un chavo, la mejor reseña que es un chavo. La mejor reseña, sin duda, redes sociales, pero la, la triste, la parte triste, es eso, que ha hecho todo lo posible por no recuperar a su hijo. o sea, pero está la triste. Mira, no hagas, a la triste. Grabe, oye, y no es el primer caso, ¿te acuerdas que en aquellos años, hace mucho tiempo, también a Lupita D'Alessio le quitaron a sus hijos? ¿Ustedes se acuerdan bien cómo estuvo ese caso? No, no me acuerdo bien, sí sé qué sucedió, pero yo no me enteré por Lupe, a mí me lo contó Ernesto, pero, pero, pero sí sé qué sucedió, y sé que lo recuperaron a través de, de, de la ayuda de un abogado de, de Rubén Lara, eso fue lo que me contó a mí Ernesto, pero no sé, no sé bien cómo estuvo, la verdad. Sí, que durante muchos años vivieron con, con Jorge Vargas, y no pudieron ver a su madre, y no crecieron con ella, y demás, digo, yo no entiendo, o sea, claro, bueno, ahí Lupita estuvo luchando hasta que los recuperó, pero no sé a dónde va a llegar. No, Lupis, a Lupita, Ernesto le quitó los hijos a Lupita, porque la verdad, Lupita, no mostraba mucho interés maternal en ese momento de su vida, le importaba su carrera, y creo que con quien tendrían que estar en ese momento, estoy totalmente de acuerdo, era con Hermes, neta. Con José Vargas, con José Vargas, o sea, Lupita ha tenido una suerte impresionante de, de, de ver ahora la familia que ha formado con sus hijos, pero de cómo ni siquiera era el interés sí, vemos en la serie que iba y se escondía y quería ver o todo ese rollo, pero no, Lupita lo ha dicho en muchas ocasiones, a ella en ese momento, para ella era muy importante estar completamente concentrada en su carrera. Ok, 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 ok. Uy, son casos muy tristes, son casos súper tristes, ¿no? Aparte yo no sé, pero, o sea, de verdad, ustedes no saben lo chistoso y lo divertido y lo tierno que es Emanuelito, el niño, el niño de Ninel, yo he tenido la oportunidad de jugar con él en una alberca, nos hemos reído, o sea, es muy chistoso, además es muy hilarante, muy espabilado, pero, o sea, me parece muy triste que a pesar de los pesares, o sea, él sea el que vaya a terminar levantando en la cola a su mamá en todas las bodas, ¿no? Porque aunque no haya estado ahí, él era el paje ausente y lo seguirá haciendo por unos años, o sea, esa es la parte que yo realmente no veo muy coherente, o sea, yo no veo mal que Ninel se enamore 27 veces a la semana. Tiene derecho, tiene todo el derecho. Pero no me chingues que se va a casar con todos. Sí, tampoco puedes. O sea, tampoco puedes. Y aparte un poquito de control de calidad, ¿no? Ay, cabrón, los elige igualitos. Eso es cierto. Va de mal en peor, que ese es lo peor del asunto, va de mal en peor. O sea, yo no sé de qué se espanta Giovanni si es una copia al carbón de este señor ricañonga, o sea, ¿me entiendes? O sea, es diferente, la verdad. Mira, y que se case con quien quiera del perfil que sea, que haga lo que quiera, pero, que entonces no diga que sufra y demás, porque aunque todos y sus amigas digan que tiene derecho a rehacer su vida y llevar su vida y además exista pelea, pues hay, en la vida hay prioridades, o sea, tus tareas, las pones por orden de importancia. Entonces, si tu carrera profesional está antes que recuperar a tu hijo, pues eso pasará como con Lupita D'Alessio. Si tu prioridad es recuperar a tu hijo, pues entonces vas a hacer otra cosa, pero entonces no le eches tanta tierra al otro porque, pues, es el que está atendiendo al niño, te guste o no, ni modo. Manda mensajes equivocados, me explico. Por un lado, salí llorando en un programa con Gustavo Adolfo Infante y yo voy a recuperar a mi niño. Al ratito le estás viendo en una playa o no sé dónde con el galán y al ratito le estás viendo mentir que eso es lo peor porque se pudo haber evitado ese video de salir a decir no me voy a casar va a ser para el año que viene. Esa pinche mamada de video porque es una mamada, cabrón. Y entonces está con su pelita y sus pestañas de la vaca esa ¿cómo se llamaba? La bella, yo hoy no traigo. Bueno. Yo hoy no traigo. No, no, no. Y con... Perdón, perdón, pero fue patético ese video de Ninel Conde mintiendo. Claro, Cooper está de acuerdo, son chingaderas. Ese es el cuero más grande que Cooper, pero sí, pero sí, totalmente cierto. Pero además yo también saben que creo que, o sea, que ese doble discurso termina por ser cansado, aburrido e inverosímil, ¿no? O sea, hay un punto en el que, o sea, los detalles no machan, no machan la alfombra con las cortinas, ¿no? Me contaba una amiga que estuvo ayer en la boda que esta mañana, por supuesto, me valió madres que estuviera cruda y desvelada, le marqué y le dije, ¿me cuentas? Desde agarró y dijo, quiero saber todo. Y entonces dice que en el momento que salieron del hermoso arco de tulipanes con gardenias que hicieron para que pasaran los novios a través de que llegaron hasta donde estaba un pastor que hizo como una bendición simbólica, termina la ceremonia, Ninel se voltea con los invitados y en lugar de darle un beso a Larry empieza a gritar, ¡sí, se pudo! ¡sí, se pudo! A ver, o sea, es fiesta, boda, venganza, mitin político, o con quién chingados, o sea, ¿de qué se trata? ¿Quién le quieres probar qué? O sea, es llevar un berrinche demasiado lejos en mi personal opinión. Muy lejos. Claro, claro. Pero fíjate, la verdad es que Ninel es una mujer bellísima y aquí queda comprobado que Dios no da de todo. bella hechiza. No, pero muy guapa, porque no toda la gente va a quedar envidiosa. Bella hechiza, ya no le cabe un milímetro más de ningún producto de belleza, ¿me explico? Ni en el óvulo de la orilla, para que me entiendas. Pero qué tal, oye, pero qué tal lo cupo el pinche chequesote que le dio la revista por la boda. Oye, yo había, había escuchado que era People, entonces TV Notas, no sé. Ok, ok, ok. Sí, con People no llegaron al arreglo de feria. De hecho, estuvo a punto de caérseles también con TV Notas, porque ya sabes que ahí compran paquetes, ¿no? O sea, les das, este, la, la, la pedida de mano, la boda, la, 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 ¿cómo se llama? La luna de miel y si te descuidas el primer parto, ¿no? Nada más que aquí ya no va a pasar. Entonces, no sé. El negocio también podría ser, hay algunos, claro. Pero, pero en esta ocasión creo que solamente fue única y exclusivamente la, la boda, que no hubo negociación para algo más y que People en ese año se tuvo que hacer a un lado porque, pues sí, la lana que ofreció TV Notas fue más fuerte, ¿no? Ah, ok, pues ya la veremos el lunes entonces, está súper matrimonio muy, en una relación sumamente. Guau, sí, es el tercero, ¿no? Porque, el tercero. El tercero. Me parece una relación muy estable, yo creo que... Sí, yo creo que sí. Van a durar muchos años y van a ser muy felices y van a tener un hogar muy bendecido, estoy seguro. Sobre todo, nacido del amor puro y sin duda alguna del desinterés y no hay ningún dominio de la pasión, ni una venganza, ni una revancha personal. No, con nada. Sincero, No, yo creo que no. No pensemos mal. O sea, esto es la definición de amor, prácticamente. Exacto. Prácticamente. Hay que decirle a Carlos Moreno que se chingue esa historia en su pronóstico novela. Claro, es muy bonita. Es muy bonita. Pero no hace comedia o se hace comedia. Bueno, en la parodia. Ándale, ándale, hay que decirle a quien haga la parodia, a Rey, a Reynaldo López que tome. Oye, estaría buenísimo. Reynaldo, aviéntate esta, por favor, todo el éxito, todas las cuentas vibras, por favor. Pero ¿sabes qué pasa con este tipo de personajes? Que acaban siendo ya, ellos mismos se agotan. Ya tu historia ya es trillada porque va a pasar lo mismo con este marido y vas a volver a hacer lo mismo y vas a acabar peleada y van a acabar demandados. En el mejor de los casos. En las historias de Ninel, así todas, igualitas. Ándale, como remake de novela, así que está la misma, la misma, la misma, María la del barrio y así, ¿no? Pero bueno. A mí me gustaría que me mandaran una de las de Moed que destaparon conmemorativa para tenerla autografiada, para preservar este momento. No sé, en un tiempo va a valer mucho dinero. Claro. Y no pasa hasta que venga el divorcio de Ninel. Exacto. Ya después de eso será pieza de museo. Claro, por supuesto, por supuesto. Olvídate, en vitrina y toda la cosa. Que la pondremos en una vitrina junto a los tenis Versace que le regaló Nodala Belinda. Ah, no sabía, no le dije que regaló unos tenis así. Sí, dicen Belinda con harta pinche pendejuela y Swarovski. Una cosa bonita, ya sabes. O sea, pobrecito de Minodala. Ojalá le esconda su mamá su libretón porque verdaderamente... Su libretón. Oye, pero han de ser unos tenis muy bonitos deben ser. No, están bellísimos, claro. Muy distintos. Para lo que cuestan, no mames, han de caminar solos. Pues mira, la verdad es que hay que ser claros una cosa. Las cosas no porque cuesten mucho quiere decir que valgan tanto. Claro. Claro. Ni que por eso sean bonitos, ¿eh? Ni que por eso sean bonitos. Hay cosas muy bonitas que no cuestan nada. Que no cuestan. Exactamente. Oye, ya a propósito... Se pagan en kilómetro. ¿El qué? Se pagan a puro en kilómetro. Es una moneda que hay en un país lejano, pero sí, es como el euro, como los yen, pero son en kilómetros. Ah, fíjate, no sabía, no sabía. Y ese cotiza es alta. La paridad es alta, altísima, ¿no? Depende quién la pague. A la edad de Nodal sí es alta, a la edad de Adame ya empieza la baja. Ah, es para depreciar. Se devalúa con los años. Oye, y hablando de realesas, ahorita que estamos tocando esto, resulta que Rana, ya se va a estrenar la temporada 4 de The Crown el 15 de noviembre. ¿Ustedes vieron las primeras temporadas de La Corona? Buenísima serie. Espectacular, espectacular. A mí me parece espectacular. Pero, oye, pero se tardaron mucho, ¿no, mi Lupis? Pues es que acuérdate que tenían como muchos asuntos de qué iban a hacer y cómo iban a manejar la historia de Lady Di. Y luego, ¿cómo no? Pues, ¿cómo iban a acabar si se les estaba yendo el príncipe? ¿Se les fue? Pues sí. Se les fue a vivir a otro país y yo creo que será la parte más actual, no sé si sea la última, pero debe ser mucho más actual que las anteriores, por supuesto. No, pero qué maravilla, no me la pierdo. 15 de noviembre, ¿verdad? 15 de noviembre de Crown. Oye, ¿y saben qué vi? Ya estamos en recomendaciones, así que ustedes recomienden lo que se les dé la gana. Me vi el otro día en Amazon la película de Borat. Qué buena está. Es exactamente la película, la comentamos la semana, el lunes, pero yo ya la vi ahora, sí. Y es donde sale la escena de Rudolf Giuliani cuando la actriz se hace pasar por periodista y se lo lleva a la cama y agarran a Rudolf Giuliani cuando está a punto de ahí, ya sabes, y entra Borat como camarógrafo. Oye, qué bueno es Borat, de verdad, vean, la película es irreverente, por supuesto, trasgrede, de pronto es demasiado vulgar, pero es muy, muy bueno, muy bueno. Vean a Borat, la verdad, tiene cosas muy buenas. Ya nomás por vulgar la voy a ver. ¿Eh? Por vulgar la voy a ver. Como yo, como yo. Ah, pues entonces, no hombre, te va a encantar, yo me reí, la verdad, me reí muchísimo, me gusta el humor de Borat, a lo mejor si son republicanos no les va a gustar tanto, pero bastante, bastante buena y bueno. Nos han escrito que no andemos hablando ni de política de aquí ni de política de Estados Unidos porque no sabemos nada, pero no importa, no tenemos que saber tampoco. No, no hemos hablado de política porque yo lo puse en Twitter, la que se elevó todas las pendejadas últimamente fue el Minel, se la ganó a López, y a todo. Aparte de eso, aparte de eso, como ciudadanos de a pie, todo podemos opinar lo que nos venga en gana sobre política y no pasa absolutamente nada. O sea, a mí no me van a decir que todas y cada una de las personas que nos hacen el favor de ver y escuchar y las que no también son expertas en política. Nadie lo sabe. Pero todos sentimos el ramalazo y tenemos absolutamente la potestad de hablar al respecto, ¿no? Todo el mundo opina de religión, de fútbol, de política. Si los que están en política son los menos que conocen de política, ¿por qué chingados no vamos a opinar nosotros? Porque mira, nosotros podemos no saber de política, pero ellos tampoco saben gobernar. No, claro. O sea, en la política hay cosas que no entiendes, pero te pasa también en la vida real y entre las figuras de poder. A mí la que me pasó anoche se puede morir de la risa. O sea, mientras Ninel se casaba, a mí me hablaron de televisión hasta que para ir a una cita para un programa que quieren que se haga y que no saben si van a hacer o no. Entonces, yo me quedé con ganas de ver las calaveras monumentales de reforma porque las quitaron el día que yo iba a ir a echarles ojo, ¿no? Pues, ¿dónde creen que están? ¿Dónde? ¿Dónde? En los patios de la Jusco en Televisión Azteca. ¿Me pueden explicar qué chingados con eso que alguien me lo explique? O sea, se fueron de reforma a los patios de Azteca. O sea, empiezas a sacar conjeturas y dices, a ver, entonces, ¿dónde está el poder? ¿Quién las hizo? ¿Por qué están ahí? ¿Quién la autorizó? ¿Quién sabe cómo estar eso? Porque, a ver, te voy a decir, según esto, las habían quitado de reforma porque la gente iba en grupo y no habían aprendido a la sana distancia, lo cual me parece una estupidez, como castigo de primaria. A ver, como no te portas bien, te las voy a quitar. Entonces, quita un montón de cosas en las que quita todos los tianguis, por ejemplo, porque ahí también se llena mucho de gente. Pero bueno, y como dice, ahora que aparezcan en la televisión está muy raro. Solamente que hayan sido, acuérdate que todo ese tipo están donadas por una empresa o por una institución, tienen su plaquita. Yo no sé si las haya donado Azteca o hayan sido donativo de otras empresas o no sé. Pero a mí se ha visto de lo más extraño. Obvio, yo, o sea, ya llegué tarde a esta misita, venía yo ya a cinco minutos de llegar, entonces ya no me paré, pero empecé así con psicosis viendo las calaveras y dije, ¿y esto qué pedo? Cuando salí me detuve una por una. O sea, por donde yo pasé había ocho. No sé exactamente cuántas se habrán puesto en reforma ni cómo fueron a dar Azteca, pero no mames, vaya que hay presupuesto, ¿no? O sea, pinches calaveronas. Pues sí. No, hay que preguntar entonces a ver si alguien lo sabe decir por qué están ahí como forma. Que alguien nos explique porque qué pendiente. O que hagan un tour para que podamos pasar a verlas todos. En una de esas las mandó a poner Ninel porque pensaba pasar por ahí con su vestido blanco, ¿no? Claro, claro. Hijo, en su peregrinaje de la bola satélite, dijo, pues me he hecho una pinche pasada por el ajusco, chingues, para que se apendejen y me empiecen a seguir. Y no sabemos, por cierto, a dónde se iba de luna de miel Ninel. Según yo entiendo, no se pueden ir porque ella está en temporada de teatro, pero también eso está en tela de juicio porque según me dijeron, Go ya va a cerrar a oscuras, me da risa, creo que no les fue bien. Entonces, ahí está como que a lo mejor sí, a lo mejor no. Ah, por cierto, Go, el negrito Araiza fueron unos de los afortunados invitados a la boda de Ninel y Conde. Y no hay un pinche amigo, un pinche amigo de Ninel y Conde que vaya a tragar a una a donde vaya, que le diga, güey, le estás cagando, cabrón. O sea, hay un... a los amigos hay que dirlos con la verdad para no matarlos con la mentira. Y yo todavía estoy esperando a los amiguitos de Ninel que en lugar de ir a tragar a una fiesta le digan, la estás cagando, pendeja. No, pero yo creo que sí sería un poquito fuerte que le dijeran así, pero vamos a suponer que se lo dijeran de otra manera más suavecita, pero... Que las suavizas. Muchas veces. Bueno, a su estilo, yo voy a chilear a mis amigos. A lo que yo voy es que a ver, muchas veces tú puedes, a lo mejor sí se lo han dicho y una cosa es que a ti te aconsejen cuando tú estás en la necia, estás en la necia y no quieres. Y a lo mejor sí le dicen, oye, Ninel, no hagas eso y le da igual. Lo que pasa es que hay un punto en que ya nadie te hace caso cuando una determinación es absoluta. O sea, yo sí le he dicho más de una vez a gente muy querida, porfis, 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 por ahí, ¿no? Y chíngalo, cabrón. O sea, saludos a Lucía Méndez, o sea, ya sabes, a Leti Calderón, a mucha gente que les ha pasado en ese tono y que yo quiero mucho y que de repente dices, ay, cabrón, o sea, al mismo Rafael Amaya, yo me acuerdo perfecto cuando empezó a andar con esta colombiana le dije, te va a dar en la madre, güey, te va a dar en la madre. Cortea, cuatro meses, le vació el departamento. O sea, así funcionan las cosas. O sea, a veces uno adentro de la relación, tan inmerso en el enamoramiento, el apasionamiento, la emoción, no puedes darle la dimensión exacta a lo que podría suceder. Pero los que están afuera y te quieren, a veces te ponen en aviso, pero pues está cabrón, si tú no quieres oír, si ya vamos tarde, o sea, si la decisión es absoluta, como amigo también ya no te queda otra más que decir, bueno, órale, pues vas, güey. O sea, aquí voy a estar yo cuando vengas a chillar. Sí, los toros se ven mejor. Yo con mis amigos, si les digo algo y de plano me quieren mandar a la mierda porque quieren seguir a hacer, lo que sí no hago es, yo no voy a subir otra. Porque te voy a decir, por ejemplo, dicen que sí, que nos contaron exactos, 50 invitados, mentira. Dijeron, ahora en la mañana que sí, que eran 50 invitados. Ni con 50 yo voy a un lugar donde estoy corriendo riesgo por una amiguita que quiere hacer su berrinche y una bicicleta porque tiene dinero. Pinche ruleta rusa de COVID, ¿no? Es que ese es el tema, puedes apoyarlo o no, pero en este tiempo pues sí tiene que ver mucho con el... Ya tienes el texto perfecto. No voy por... Exactamente, exactamente. Oye, a propósito de estas cosas, también se estrenó en HBO una serie que se llama Undoing con Hugh Grant que a mí me fascina este actor inglés que es guapérrimo y además simpaticísimo que ya sea maduro, muy guapo con Nicole Kidman y es un thriller muy interesante, es suspenso, es una familia muy normal, muy... Tienen un hijo, él es un médico oncólogo y es una terapeuta, tienen un hijo como de unos 12 años. En el primer capítulo... Es un capítulo semanal, así que va pausadita, pero tiene mucha intriga, muchos secretos y en el primer capítulo hay un asesinato, pero una mentira, pero se revela no sé qué. Hay muchas cosas interesantes en un solo capítulo, un buen planteamiento, un buen conflicto, termina en ya quiero saber qué sigue. Undoing se llama y está en HBO, así que la pueden ver si quieren también. ¿Pero no les decía un poco esas historias que van por capítulo semanal? A mí me gusta, sí, porque si no, nos atascamos y nos echamos cinco capítulos seguidos. o te lo ponen semanal, por lo menos dos y fijas, a ver, es como, a ver, edúcate. A ver. Sí, así de hecho. Contrólate. Por lo menos, pues ya tienes una cosa que ver, porque no les ha pasado que de repente, ahora cuando empezó, sobre todo cuando empezó la pandemia, que hicieron este encierro, el lockdown, que ya no sabías que ver. Ya habías visto todo y perdonías una serie y te aventabas quince capítulos y así ya, pues mejor que te la dosifiquen un poquito y nos ponemos a leer y ya. Oye, con lo de la serie de Luis Miguel, que era los domingos, creo, ¿no? Como el cuento de Cachirulo, ¿no? Cada domingo se reunía la familia con su chocolatote para ver la serie de Luis Miguel. Y la serie de Luis Miguel, por cierto, sigue atrasando, o sea, ¿no? Perdón. Sí, o sea, aparentemente se iba a empezar a filmar, porque se hace con técnica de cine, en noviembre, pero pues ya están inciertos, ya tampoco saben si sí o no. Como lo había dicho Claudia desde hace un año. No han salido de ahí tres capítulos, está muy cabrón porque no le están hallando el modo, ya lo dije, no le están hallando el modo en la cuadratura de cómo seguir cuidando la imagen inocua de Luis Miguel. Impoluta. Impoluta. Exactamente. Y ahora ya se parece a Anthony Hopkins, o sea, en una de esas pueden hacer una camuflajeada y entonces es el mismo pero con otro personaje. Puede ser, puede ser. Porque ya la nueva imagen, o sea, sí lo vieron, ¿no? en el Uber Eats, o sea, ya es Anthony Hopkins, o sea, ya lo ves y dices, es el silencio de los inocentes, no me hagas a mí esa cara. Oye, pero a mí de ese anunció, de lo que más me acuerdo no es Uber Eats, me acuerdo del peinado, que todo el mundo lo comentó, o sea, el peinado. El peinado de Marge Simpson. ¿Con crepe? Sí, con crepe. El peinado, el color de piel que antes su brujero era maravilloso. Claro. aparte, ¿quién le dijo que si se tuneaba el pelo se iba a ver más alto? No sé, la verdad, también ahí sí creo que nada. Ahí para que veas, tampoco un buen amigo lo aconsejó. Es evidente. Oigan, chicos, hemos llegado ya al final, ¿ustedes quieren recomendar algo, decir algo, apuntar algo? ¿Señalar algo? Ay, yo me tengo que, o sea, gusto culposo, me da una pena horrible confesarlo, pero bueno, la verdad es que yo mi pudor lo perdí en algún saco que mandé a la tintorería en el 72, entonces ya no, o sea, ya no hay manera de rescatarlo. Pero, ¿saben qué me estoy chingando? La de RuPaul Racing Race. O sea, me tiene capturado, me parece impresionante que un producto tan simple, tan morboso, tan sin gracia, me tenga totalmente capturado. Se trata de caracterizaciones de drag queens que hace este maravilloso RuPaul y hacen una competencia en la que cada semana alguien es la triunfadora, el triunfador, el triunfador, como gusto ponerle, y está muy divertido. O sea, me parece que ver pelearse por un vestido a hombres vestidos de mujer se me hace tan chistoso. Está divertido. La verdad es que me parece mucha hilaridad. Además, se desgreñan en la pasarela y se arrancan la peluca y se esconden las pestañas. Es una belleza. A mí me parece totalmente, o sea, me confieso, es el morbo lo que me llega a seguirlo viendo, pero he visto ya como dos temporadas y me vuelvo a reír. ¿En qué canal es? Yo lo veo en Netflix. Ah, perfecto. Ah, ok, perfecto. Ya sé cuál es. Está muy chistoso, pero la verdad es que sí es un gusto culposo, me da como penita decirlo porque, o sea, yo sé que... Ningún contenido, pero está muy cagado. No, sí es contenido. El chiste es que te atrape, que te diviertas, que le saques algo de contenido entre tus patologías interiores. Yo me pongo muy feliz cuando la Tracy, que es una señora obesa, chistosa, cachetoncita, con una melena ensortijada del tono de las rosas que tengo aquí atrás, se pelea con un caballón como de 2.40, o sea, y entonces se pelean y se desgreñan y se esconden las zapatillas y se insultan y se dicen perras, es una belleza, o sea, verdaderamente, o sea, lo disfruto tanto, me río tanto. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, te lo prometo que lo veo. Claudia, ¿tuve alguna puntualización, señalamiento, acotación? No, son todo lo que dije y fue demasiado y creo que me fui de boca, pero bueno, es todo. Hiciste muchos amigos, Claudia, hiciste muchos amigos el día de hoy. Sí, ya sé, ya sé. Es que necesito llegar a mi lista. Muchas gracias por habernos acompañado todos. Por favor, sigan las redes sociales, van a aparecer aquí y que vean magañísimo, que pasen lista, que traes, además traes la entrevista con Carlos Moreno y ¿qué más? En esta semana traigo a Carlitos Moreno, traigo a Diego Verdaguer, a Cintia Clipo, a Lucelena González, creo que se van a divertir muchísimo, está muy agradable, pero es cierto, Lucelena me dejó frío. Dejé a Rafael Amaya por Luis Miguel. Hashtag, me acordé. Sí, yo también me acordé, qué barbaridad, qué barbaridad. Pues bueno, seguiremos entonces y muchas gracias por acompañarnos, Luis Magaña, Claudia de Icaza. Gracias Lupis, gracias Luis, gracias producción y gracias a ustedes por verlos siempre. Muchas gracias y yo me despido desde el exterior de esta hermosa hacienda en el Estado de México, donde anoche no fui combinado a la fiesta, pero no importa, mi peda fue la misma y me veía yo precioso de pajecito y la verdad, mis pétalos me los llevo a otro lugar. ¡Felicidades señor Ricañonga y Mininel! Que sean muy felices los próximos 15 minutos. Ok, muchas gracias producción también, hasta buenas noches y hasta el lunes tengan un excelente fin de semana. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Suscríbete al canal!